Un amor tan inmenso encontré Y aun así no lo puedo creer Que llegase a mi vida estando vacío Me entase mi fe Me hiciste cambiar Y ahora de ti quiero más Te convertiste en mi Dios Y con todo tu amor mi vida cambió Como tú no hay Dios Que pueda curarme y también levantarme Si sos el dueño de mi corazón Y llévame Donde tu nombre y tu gracia por siempre yo exaltaré Y te serviré Te confieso que tengo una nueva vida Que recuperé todo lo que tenía Es que nada de este mundo podía Devolverme la felicidad y la alegría Cada día que pasa más me enamoro A cada instante de mi día yo te adoro Es que no pude encontrar un mayor tesoro Y ahora camino sobre calle de oro Tú mi padre y compañía siempre fuiste No logro comprender por qué No hiciste Que con tu muerte vida me diste Y con cuerdas de amor me atraíste Hiciste que mi corazón se arrepintiera Yo que pensaba que no había manera De salir de esta tristeza y que tú me vieras Por eso te sirvo aquí Como tú no hay Dios Que pueda curarme y también levantarme Vos Si sos el dueño de mi corazón Y llévame Donde tu nombre y tu gracia por siempre yo exaltaré Y te serviré Como tú no hay Dios Que pueda curarme y también levantarme Vos Si sos el dueño de mi corazón Y llévame Donde tu nombre y tu gracia por siempre yo exaltaré Y te serviré Jesús eres mi padre y te amaré por siempre Y no logro sacarte yo de mi mente Tú me mostraste un amor diferente A mi vida tú le diste un presente Te hiciste hombre para darme salvación Cada día tú me das una canción Y llenas mi ser de bendición Por eso te adoro a ti la creación Tuyo mi amor no de cualquiera Este corazón por ti se desespera Y no existe nada de lo que yo era Por eso mi corazón a ti te espera No necesito nada más para vivir Me basta solo con tenerte a ti Porque tu amor por mí no tiene fin Lo tengo todo sufrir Como tú no hay Dios Que pueda curarme y también levantarme Dios Si sos el dueño de mi corazón Y llévame Donde tu nombre y tu gracia por siempre yo exaltaré Y te serviré Como tú no hay Dios Que pueda curarme y también levantarme Dios Si sos el dueño de mi corazón Y llévame Donde tu nombre y tu gracia por siempre yo exaltaré Y te serviré O kalau no hay Dios Que harés un renún O 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 M O